Interesante, ¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Se ha caído la grúa de la construcción? ¿Alguien está herido? ¿Alguien está herido? El paciente tiene muchas lesiones. Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Tomemos la temperatura del paciente. ¡Lo sabía! Que tome una píldora urgentemente. ¡Fue el trabajo! Interesante, ¿quién necesita mi ayuda hoy? Hola, ¿qué estás diciendo? ¿Alguien fue golpeado por un coche? ¿Alguien fue golpeado por un coche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 El paciente tiene muchas lesiones. Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente. Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos. Vamos a ponerle una escayola a la fractura. Vamos a deshacernos de las astillas. Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas. Hay que poner grapas en los cortes. Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos. Tomemos la temperatura del paciente. ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! Pon hielo en el lugar del dolor. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás diciendo? ¡Ha habido un accidente en la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡El paciente tiene muchas lesiones! ¡Necesita un asesoramiento serio y un tratamiento urgente! ¡Utiliza la máquina del escáner para buscar huesos rotos! ¡Vamos a deshacerlos de las astillas! ¡Vamos a desinfectar los lugares donde están las astillas! ¡Hay que poner grapas en los cortes! ¡Vamos a poner yeso en los lugares problemáticos! ¡Tomemos la temperatura del paciente! ¡Lo sabía! ¡Que tome una píldora urgentemente! ¡Pon lleno en el lugar del dolor! ¡Buen trabajo! ¡Pon lleno en la píldora de 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 la